¿El entusiasmo les gustó? ¡Sí! Ahora se notó. Muy bien. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Que esta sea una gran celebración. Es el sexto día nacional del cacao y chocolate. El cacao y el chocolate es identidad, es historia y sobre todo es sabor. Nos da sabor a la vida, a nuestra historia. Me da mucho gusto recibirles a nombres de Empatia y presentar a nuestros distinguidos invitados que estarán celebrando y conmemorando con nosotros este tan especial día. Recibimos con afecto y agradecemos su presencia al doctor Víctor Manuel Villalobos, Arángula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Dural del Gobierno de México. Nos da mucho gusto también recibir al excelentísimo señor Roberto de Lloró, el embajador de la República de Costa de Marfil. Todos los hermanos, por supuesto, enamorados también por el cacao y el chocolate. Recibimos también a la Presidenta Ejecutiva de Conmexico, Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo AC, Bienvenida Claudia Jáñez. Recibimos también al Presidente de Ashoko, Miguel Ángel Sáenz Trápaga. Y les pido un gran aplauso a nuestro anfitrión, al señor Oliver Romo, Presidente de Ipatia AC. ¡Bravo! ¡Bravo, Oliver! Sin lugar a dudas, es una celebración, y no me dejarás mentir, con mucho sabor, con mucha historia y con grandes cosas por escuchar hoy y a celebrar hoy. Así es que pido que nos dirije unas palabras al señor Miguel Ángel Sáenz Trápaga, Presidente de Ashoko, para iniciar este evento. Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecerles y felicitarles por este Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Señor Secretario, bienvenido, muchas gracias por venir y su apoyo. Señor embajador, bienvenido y como siempre, trabajando juntos para un buen beneficio para todos. Claudio, muchas gracias por venir y Oliver, muchas gracias por todo el apoyo y por invitarnos y hacernos parte de este evento. Y al equipo de Ashoko, que también apoyó enormemente a la elaboración de este día. Y bueno, a todos los que nos dieron esta degustración, que bueno, a mí me pareció excelente. Por ahí ya vi un helado que me faltó probar, creo que... A ver, te tomo una vuelta de ahí para que acabe. Ahí me aguarda, ¿no? Por favor. Y bueno, pues, qué mejor manera de celebrar el Día Nacional del Cacao y el Chocolate que probando y degustando estos manjares que nos dan. Este año ha sido un poco complejo debido a que no hay cacao en el mundo. Pero a pesar de eso, los industriales nos hemos visto en la manera de cómo convertir esto en una oportunidad y poder ofrecer mejores productos con mejores calidades y con diferentes variedades. También estamos viendo que es una oportunidad para los mercados mexicanos de aprovechar un mejor precio para modernizar un poco las plantas y poder hacer mejor su trabajo. En Aschoco, muchas de las empresas y asociados que representamos tienen algunos planes que han estado ejecutando ya por unos años y que han tenido ciertos resultados que han permitido hacer más productivas las plantas y los mismos plantillos. Creo que por ahí debemos enfocar un poco los esfuerzos de hacer más productivo el campo en México y así poder llegar a una meta de 45 mil toneladas, alguna cosa similar que han sido los máximos que hemos producido desde el cacao en México. Pero pues tenemos un déficit porque el consumo de cacao en México es cerca de 120 mil toneladas. Entonces creo que ahí hay una oportunidad, un mercado importante. Entonces creemos que el esfuerzo debe ser por ahí, de fortalecer un poco el campo y también colaborar con nuestros socios comerciales, como Cotihuara, que viene aquí está y podamos tener el consumo con ellos, por supuesto. Eso ya dependerá de cada empresa que decida hacerlo. También con nuestros socios en Sudamérica, que también hacen nuevo en CACAF y que hemos compartido muchas experiencias. Recientemente hubo un festejo en Los Pinos que mismo el patio estuvo promoviendo y que vinieron de Costa Rica, de Ecuador, de Colombia y estuvieron compartiendo experiencias del cacao. Y eso creo que es muy importante porque lo que es exitoso en un país puede replicarse en otros y aprender de ahí. Entonces creo que es lo que tenemos que enfocarnos hoy en el día nacional del que acaba el chocolate y sobre todo enfocarnos, yo personalmente me encanta el chocolate. Pero tengo muchos favoritos, entonces lo que los invito es a ustedes a decidir cuál es su favorito. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues compartiendo con familia un cachito de uno, un cachito de otro y ya volazándote el que más te guste, ¿no? Entonces los invito a probarlos y muchas gracias, gracias a todos los asistentes y a todos los medios por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a Miguel Ángel Sáenz Crapaga, que es presidente de Ashok. Cuenta con nosotros, ¿no? Como embajadores, como consumidores y una muy buena idea, compartir el chocolate. Gracias, Miguel Ángel. Y ahora pido la palabra al señor Oliver Romo, presidente de Ipatia, AC por este gran esfuerzo, por esta gran labor y siempre poniendo en alto la cultura, no solo del cacao y el chocolate, sino en todas las sus vertientes, la cultura mexicana en el mundo. Con ustedes, Oliver Romo. Bienvenido, Oliver. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Pues en primer lugar, también agradecer la presencia de todas y todos ustedes y felicitarnos mutuamente en el sentido que ya nos decía Miguel Ángel, de disfrutar este sexto Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Agradezco, por supuesto, al señor secretario, embajador, presidenta de Conex. Y por supuesto, a nuestro gran hallado amigo, que nos conocemos desde hace ya varios años, por supuesto, y en esta ocasión pues hemos unido los esfuerzos precisamente para compartir con ustedes este sexto Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Quiero también aprovechar para agradecer al Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, particularmente a su director, el historiador Salvador Rueda, por justamente también sumarse. Obviamente no me costó mucho trabajo, voy a decir, convencerlo, porque es también un amante del chocolate y cuando lo platicamos hace un tiempo, pues dice, adelante lo que se requiera, lo que esté en nuestras manos como institución, cuenten con ello. Entonces nos encontramos hoy en este recito emblemático que precisamente nos permite a la historia, una historia que ha sido de mucho esfuerzo, de muchas luchas en el caso particular de este espacio y que hoy disfrutamos como la acrópolis, yo digo, de la Ciudad de México y qué mejor lugar para precisamente encontrarnos con un producto cumbre de nuestro país, el chocolate, el cacao, que precisamente, pues yo digo que tiene una síntesis entre la historia, la cultura, la identidad, los temas de salud, sabiendo que el chocolate, el cacao es un superalimento y que luchamos juntos para que esto también sea acompañado por los países alrededor del mundo, precisamente considerando México como la cuna del chocolate y siendo también el chocolate el producto de origen mexicano más cosmopolita. Ahí sí no encontramos ningún país, ninguna ciudad en donde no se conozca y se consuma el chocolate. Entonces tenemos esa herencia, tenemos entonces una oportunidad y una responsabilidad de hablar precisamente de un día nacional del chocolate para transmitir entre nosotros y compartir con el mundo este legado, este alimento de los dioses que tenemos oportunidad precisamente de encontrar. Quiero también agradecer al equipo de Ashoko y a nuestro equipo de IPATIA, precisamente todo el trabajo que hemos estado desarrollando durante muchos, muchos días en torno a esta organización para que ustedes precisamente puedan disfrutar de ello. Quiero abordar rápidamente una estrategia que hemos estado impulsando desde el año pasado que se llama chocolate social. Chocolate social es precisamente una estrategia en la que estamos conjugando a los productores locales, pueden ser pequeños, medianos o un poquito más grandes, a los consumidores a través de lo que serán los clubes de chocolate, precisamente como nosotros que nos encontramos y amamos el chocolate para que este consumo vaya hacia las personas. Y finalmente a las autoridades locales, ¿a través de qué? De los municipios, amigos del chocolate, con quienes ya hemos empezado San Luis Potosí, que ha sido el primer estado que se ha sumado con cuatro municipios que ahora estamos ya colaborando con ellos y el día de hoy tendremos oportunidad precisamente de entregar algunos reconocimientos para nuevos municipios que se están sumando. Y todo esto lo digo porque platicando, por ejemplo, con el señor Yedú, con los amigos de otras embajadas, nos piden precisamente que podamos compartir lo que está sucediendo, lo que estamos impulsando juntos aquí en México, precisamente para reencontrar la calidad del cacao, del chocolate en nuestros productos, en nuestro consumo diario. Y eso precisamente sale de los productores como los que nos acaban de ofrecer una bebida o un helado de chocolate y encontrarnos con ese auténtico sabor, con la auténtica calidad del cacao y del chocolate en cualquiera de las presentaciones de las que podamos precisamente disfrutar. Desde Hipatia y agradeciendo la compañía de todos ustedes, les invitamos, les exhortamos a que conozcamos más, a que compartamos esta cultura, este México cuna del chocolate y que precisamente otros países puedan sumarse con nosotros. El día de ayer yo recibí una llamada del Ministerio de Agricultura de Costa Rica en donde precisamente supieron lo que habíamos hecho el fin de semana en Los Pinos y este evento del día de hoy y pues efectivamente nos están invitando igual que una de Colombia para compartir estos espacios. Entonces nos da enorme gusto encontrarnos aquí con ustedes y pues me resta nada más agradecer, invitar nuevamente a que disfrutemos del cacao chocolate, que hagamos de este día nacional una fiesta muy muy grande y que junto con eso crezca el trabajo de los productores, la economía de las familias que hay alrededor y sobre todo pues nuestra identidad y nuestro orgullo como mexicanos. Muchas gracias. Gracias a Uribe Romo, presidente de Hipatia.